Mío, no bajamos, no mirramos. Ah, qué bonito. ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¿Quieres hacer el fuego? ¿Sí? Y? 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 Que bonito! Fura foca! Este... Pingüinos! Y si vamos chifre! Los animales hablan! Y? Ah, esta bonito! No hace poco tiene hocicos! Pobrecito! Solo para! Y las garzas estan arriba! Y parecia que eran estatuas! Y es! Y para arriba todavía! Y para arriba! Solito! Que aburrido! Maíz Pingüín Ahora de bajada Minuto como 50